Los pronósticos estarían indicando que este verano va a ser en precipitación por debajo de lo normal y en temperaturas por encima de lo normal. Ojo con las interpretaciones, lo que se hace es separar en tercíles, es decir, por encima de lo normal, normal o por debajo de lo normal. Que esto no indica que no puede haber fenómenos extremos de precipitación, es decir, que el trimestre, diciembre, enero y febrero, sea por debajo de lo normal en precipitación, no indica por ninguna parte que no puede haber desarrollos de tormentas convectivas intensas, como también pasajes de frente, sino que esto es algo probabilístico, son pronósticos probabilísticos. Así que, bueno, el pronóstico está indicando justamente lo que vos decís, que las precipitaciones van a ser por debajo de lo normal, con un 40%, que no es lo mismo que decir 40% menos de precipitación, solamente estamos indicando que la precipitación va a estar por debajo de la media.